Ay, no, porque yo he perdido y no quiero recordar tanto eso. Es muy duro para recordar. En el Salado, a conmemorar los 22 años de la masacre. Tío, primo, uff, cayeron como cuatro de la familia. Hacer un clamor o un llamado para que eso no vuelva a ocurrir nunca más. Es precisamente decirles que aquí estamos presentes bajo un contexto de seguridad integral. El pueblo nunca recupera lo perdido. Jamás en la vida, porque lo más querido son los seres que se perdieron. Es cierto, es la verdad, es la realidad.